En Casanares, sus implicaciones, las responsabilidades que tenemos como prestadores de servicio y también las responsabilidades que tienen los usuarios. Esto ha sido una forma de alguna manera de gerenciar esta empresa desde que llegamos acá y es poner la cara y obviamente hablar de frente con ustedes, con los usuarios para explicar realmente cómo funciona el servicio de energía eléctrica. ¿Ustedes han planteado algunas preocupaciones frente al hurto de energía o a todas las conexiones fraudulentas y todo esto? Sí, es un tema en que venimos desde que empezamos acá tocando y es un tema muy sensible porque son los recursos que se necesitan para mejorar el servicio. Enerca requiere hacer unas observaciones muy cuantiosas para poder nosotros garantizar el servicio y sobre todo que por uno están pagando todos porque cuando alguien le hace fraude a la empresa de energía pues está afectando no solamente a la empresa sino también a los usuarios porque no le está permitiendo de pronto gozar de una mejor calidad del servicio. Nosotros venimos trabajando muy fuerte y tanto así que gracias al apoyo del señor gobernador, al apoyo de la Junta Directiva, al gran equipo de trabajo que tenemos en Enerca, nosotros hemos logrado bajar casi en 6, 7 puntos nuestro nivel de pérdidas que era uno de los más altos del país, en este momento cerca del 23%. Eso nos permite tener obviamente un nuevo flujo de caja y nos permite de pronto tener algunos recursos adicionales para poder nosotros mitigar el impacto en la buena prestación de servicio. Recordemos que ganar es muy extenso y en lo cual son casi 9 mil kilómetros de red donde puede hacerle mantenimiento preventivo es bastante complejo y difícil. Señor gerente, ¿a cuánto asciende las pérdidas anuales por las conexiones fraudulentas y qué porcentaje representan? Son cerca de 25 mil millones de pesos que de alguna manera los usuarios le están quitando a Enerca. Eso es algo con lo cual se ha denunciado, lo hemos visto de alguna manera en los indicadores que tenemos nosotros. Y también es un llamado a que la gente reflexione en Enerca. La gente si no puede pagar, aquí tenemos formas de poderles ayudar, de poderles dar de alguna manera unos plazos para pago. También está la forma de que si no queremos gastar mucha energía, pues tratemos de ahorrar también porque es un paso importante y sobre todo también que tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos. Nosotros no podemos combatir a Casanare en una cultura del no pago, es algo en el cual hemos estado insistiendo desde el comienzo y pues es injusto que nuestros hijos vean crecer a mi papá o a mi mamá haciéndole fraude a la empresa de energía. Eso es algo en el cual hemos atacado desde el comienzo, donde le decimos venga, hablemos, conversemos y estamos prestos a poner la cara y a explicar qué necesita la gente pues para que ahorre o para que no caiga en esto de hacerle fraude a la empresa de energía. ¿Ha aumentado el número de suscriptores, doctor? Sí, claro que sí. Nosotros hemos hecho en dos años cerca de casi 25 mil nuevos suscriptores. Creemos que nos faltan 15 mil más. Estos suscriptores que se han instalado no han sido precisamente por nuevos usuarios que han llegado al departamento, que por el contrario la demanda de energía disminuyó en lo pasado, sino que eran personas que estaban conectadas fraudulentamente y que gracias al trabajo, el gran trabajo que han hecho pues los propionarios de ENERCA y los directivos y los técnicos pues se han logrado pues hacer esta cifra récord de matrículas en ENERCA. ¿Cómo irán a castigar el consumo y por ende afectar los subsidios? Bueno, básicamente ahorita viene algo con el gobierno y pues desde ya le estaba comentando hace un rato y es que pues las personas que lo que busca el gobierno es que la persona que está en estrato 1 pues realmente sea una persona que está en estrato 1 porque vemos a veces que la persona que está en estrato 1 pues tiene derecho según el gobierno a consumir hasta 173 kilovatios y por eso el gobierno le da un subsidio del 50%. Esto quiere decir que si una factura pues realmente llega por 100 mil pesos, ENERCA solamente le cobre 50 mil pesos y los otros 50 mil los paga el gobierno por medio del Ministerio de Minas. Ahora que está diciendo el gobierno, bueno si usted realmente es estrato 1 usted no puede consumir más de los 173 más la mitad de estos 173 son cerca de 260 kilovatios. Si se llega a pasar de estos 260 kilovatios de consumo al mes en estrato 1 el gobierno no le va a dar subsidio. ¿Qué quiere decir? Que ENERCA le va a cobrar la tarifa plena como si estuviera en un estrato 4 porque de alguna manera y que lo aclaro que no es ENERCA sino es el gobierno está diciendo si usted consume más de 260 kilovatios al mes porque usted realmente no es estrato 1 porque esto implica un aire acondicionado, esto implica una serie de elementos pues que no típicamente no tiene una persona que está clasificada en estrato 1. ¿Usted es diferente a ver que los usuarios de estrato más alto son los que están más endeudados o que menos cumplen los pagos? Sí, desafortunadamente hemos encontrado que los que más hacen fraude son las personas de estrato 2 o 3 hacia arriba. Hemos encontrado eso, vemos que las personas más humildes, las personas que realmente pues trabajan y que ganan inclusive menos del mínimo, que están en la economía informal, pues son los que siempre están al día con su pago y que de ninguna manera aceptan o hacen fraude a la empresa. Normalmente es una realidad que las personas de unos mejores ingresos son los que hacen más fraude. Esto tiene que ver mucho que ver con los aires acondicionados. Muchas veces las personas cuando cambian su nivel de vida, que hacen un mejor trabajo, pues lo primero que hacen es comprar un aire acondicionado. Pero no entienden que este aire acondicionado pues genera un costo mensual que oscila entre 150 mil y 200 mil pesos de más por tener un aire acondicionado prendido unas 8 horas diarias. Señor gerente, en esta charla técnica quedó claro que el municipio más neurálgico para la prestación del servicio es Orocué. ¿Exactamente qué es lo que pasa? Bueno, básicamente como les explicaba, es un problema técnico que tenemos con Orocué y es que la distancia que sale de ese circuito de Paz de Ariporo hasta Orocué son básicamente casi 160 kilómetros. Esto hace que, pues, prestarlo, que cuando se dé una falla, pues los tiempos de respuesta sean mucho mayores porque revisar ese circuito de tan larga manitud, pues, es bastante difícil. Si ustedes ven, nosotros casi nunca tenemos problemas en Paz de Ariporo. ¿Por qué? Porque ya está conectada una línea de 110 mil voltios, que son las torres gigantes, pues, que pueden llevar una mayor confiabilidad en el servicio. Lo mismo que Yopal, lo mismo que Agua Azul, o lo mismo que todos esos municipios que están cerca de una línea de 115 mil voltios. El tema con Orocué, desafortunadamente, y hay que decirlo técnicamente, nunca se debió haber conectado a ese nivel de tensión. En su momento las directivas, los gobernantes tomaron esa decisión, pero hoy en día estamos viendo, pues, que nos vemos con muchas dificultades para poder garantizar el servicio de Orocué. Y, obviamente, estamos trabajando en el mejoramiento de la calidad y, obviamente, también aclaramos que nosotros no estamos, de alguna forma, diciendo que queremos prestarle un mal servicio a Orocué. Por lo contrario, siempre estamos muy atentos. Tenemos casi el mejor personal allá. Hemos, inclusive, haciendado otra cuadrilla en Orocué para que esté más pendiente de estos cortes y poder así garantizar un mejor servicio. Doctor Jaiber, eso, también la estrategia que ha empleado en ERCA, es como acortar distancias entre municipios, no hacer tan largos los desplazamientos de la línea. Bueno, lo que viene para Orocué ahorita, creemos que un año está listo, es la línea que interconecta a Albichada, Santa Rosalía, una línea de 116 mil voltios que sale desde La Yopalosa hasta San Luis de Palenque, en 116 mil voltios, que realmente se va a construir una subestación ahí. Esto va a ser mucho más fácil porque vamos a quedar solamente a 63 kilómetros desde San Luis a Orocué. Esto nos va a permitir tener una mayor confiabilidad y mayor respuesta a la hora de que tengamos un eventual problema porque realmente en una línea de las torres grandes de 116 mil voltios, pues realmente nunca tenemos casi problemas.